Y no repito más veces, como ha levantado la copa, pues no sé, por no aburrirles. Ya que estamos todo el día diciéndoles cosas que ocurren, que por desgracia les tenemos que contar cosas que son malas, un país en el cual tenemos un montón de gente traidora dispuesta a destrozar España, un montón de gente que intenta engañarles, a nosotros también, intenta que todos pensemos que cada día somos más ricos, vemos lo que hay, pero ellos intentan decirnoslo. Un montón de gente que intenta cargarse la ganadería, la agricultura, que intenta destrozar al sector del juguete, que intenta destrozar todo lo que toca a los autónomos, a las pymes, a cualquier empresa. Bueno, pues por un día regodeémonos, porque Rafa Nadal yo creo que es el mayor ejemplo de lo que siempre ha sido España. O sea, Rafa Nadal tiene la forma de ser que yo estoy convencido, y lo digo con todo el optimismo, nos va a liberar de esta gente. Él es un luchador nato, él es una persona que en los peores momentos siempre saca lo mejor que pueda haber. Él es una persona que se ha sobrepuesto a cuatro etapas con unas lesiones tremendas. Lesiones en el pie, lesiones en las rodillas, lesiones en las muñecas, lesiones en la espalda. Ha vuelto a ser el número uno cuando nadie lo pensaba. Se ha convertido en el jugador con más títulos de toda la historia, 21 Gran Slam, cuando nadie daba ni un duro por él. Lo ha hecho por encima de polémicas, por encima de agitaciones, por encima incluso de gente que le ha intentado tocar las narices hasta políticamente. Es una persona que él tendrá el planteamiento que quiera, yo creo que sé qué es lo que piensa. Él desde luego siempre ha sido respetuoso y enormemente patriota. Él siempre ha defendido España y él además ha tenido la forma de defenderlo la mejor que pueda haber, convirtiéndose en el mejor embajador, la persona más deportiva que yo he visto nunca jamás. Cuando se habla de quién es el mejor deportista, el mejor deportista en este caso va y resulta que tiene la mayor acumulación de títulos de toda la historia del tenis. Pero es que encima es el que mejor representa el espíritu deportivo. Caer y volverse a levantar, que le apedrean, que le linchan, que dicen que no se va a volver a levantar, acaba siendo el jugador con más títulos de la historia. Que dicen que no va a volver a ser el número uno, es el número uno. Bueno, lo ha hecho 800 veces, en estos momentos no está de número uno, pero está de número uno de la historia. Ese es el espíritu que yo estoy convencido de que nos va a salvar de todo lo que nos está pasando. Aquí nos estamos enfrentando en España a un montón de amenazas brutales, intentos de acabar con la transición, intentos de acabar con la constitución, intentos de acabar con la monarquía, intentos de acabar con la unidad de España, intentos de acabar con la propiedad privada, intentos de acabar con la seguridad jurídica, intentos de acabar con la libertad de expresión, intentos de acabar con la libertad política, intentos de expulsar a partidos que son plenísimamente democráticos y constitucionales, intentos de que pensemos lo que ellos quieren que pensemos, intentos de acabar con la ganadería, con la agricultura, con sectores porque se les ha metido en la Agenda 2030, que tenemos que comer, hacer, decir y pensar lo que ellos quieran, los comunistas, porque según ellos, ellos tienen la receta mágica, ellos, que no han pasado por un solo país sin destrozarlo, arruinarlo y asesinarlo, en muchísimas ocasiones, bueno, y siempre acaba saliendo el espíritu de un adal, en España siempre, y lo digo, con todo el optimismo para nosotros y con todo el pesimismo para ellos, que se vayan olvidando, ni España se va a partir, ni España va a acabar convertida en el nuevo paraíso comunista, ni España va a acabar bajo el pisoteo de la bota de estos señoritos, ni España va a acabar con sectores económicos destrozados porque ellos lo quieran, comeremos lo que nos dé la gana, haremos lo que nos dé la gana dentro del respeto a la Constitución y las leyes, como siempre lo hemos hecho los de determinado espectro ideológico, y levantaremos España, como digo yo siempre en los programas, ¿y saben por qué? Porque Nadal ha demostrado que se puede hacer, y Nadal es el espíritu de España. Lo digo y se lo dedico con todo el cariño a Rafa Nadal, empezamos.